Se quedó el carmín en las dos copas Hablaban de eso, de todo lo que cabe en un deseo Al fin sobró la ropa, las prisas y las horas Compleces del ruido y tú estás conmigo Si no entiendes, no lo sentirás nunca Mira qué bien, qué bello el amor Si dos polos iguales se juntan Sigue pintándome pájaros libres Dos lazos que nunca se siguen en la inmensidad Si ese amor es siempre amor igual Es libre Amar nunca es adrede, se quiere o no se quiere Renacemos con el sentimiento dentro Si tú no entiendes, no lo sentirás nunca Si puede ser con una sombra de luz Con un decenil difuso Sigue Pintándome pájaros libres Pintándome pájaros libres Dos lazos que nunca se siguen en la inmensidad Si ese amor es siempre amor igual Tú sigue Pintándome pájaros libres 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 Pintándome pájaros libres